hola hola cómo están espero se encuentren muy bien el día de hoy les traigo un temita que me parece bastante interesante el tema de todas las consultas ok bien el queso me encanta el queso cual queso compro cuál es el mejor cuál es el más saludable vamos a ver la importancia cómo elegir el mejor queso y yéndonos un poquito al sabor características pero por supuesto al valor nutritivo entonces el queso es tiene muchísimas bondades es fuente de proteínas es fuente de vitaminas tiene carbohidratos entre las proteínas y tiene aminoácidos principalmente el triptófano que es un aminoácido sumamente importante pues y además excelente fuente de calcio entonces sí claro lo tenemos que utilizar es un alimento muy versátil en cualquier receta podemos desayunar con queso utilizaron las meriendas en el almuerzo en la cena en cualquier tiempo de comida y pues obviamente se puede combinar con muchos alimentos desde vegetales harinas este frutas entonces pues obviamente que además del valor nutritivo que tiene la versatilidad simple y pues es muy útil en muchísimas de las recetas que podemos hacer así que tenemos que aprovecharlo pero importante poder seleccionarlo bien y para quien se recomienda o aquí en bueno en todas las edades se recomienda comer queso las porciones dependen de la edad y también dependen de pues si tiene consumo de otros alimentos fuentes de proteínas sin embargo diariamente se recomienda aproximadamente entre 60 y perdón entre 30 y 60 gramos y eso eso bueno en gramos yo no tengo como pesarlo equivale a una cajita de fósforos o a dos al día esas son las dos proporciones de los cada cajita aproximadamente son 30 gramos de queso entonces si son 30 sería una y si son pues los 60 las dos ahora bien qué nutrientes o qué tengo que ver con para seleccionarlo bueno tenemos que prestar atención principalmente a cuatro cosas primero el contenido de grasa lo que hay importante el contenido de proteína el contenido de sodio y además el contenido de calorías de acuerdo de ahí va a ser la importancia de todo siempre el menos procesado pues va a ser más saludable así que nuestro principal acompañante para buscar el queso va a ser la etiqueta nutricional que hay que saber leerla nunca podemos comprar un queso o seleccionar el queso si tiene más de 20 gramos de grasa por porción no así que tiene que tener menos de eso 19 18 17 el queso es una fuente proteína por lo consiguiente el porcentaje de grasa no debe ser mayor al de proteína entonces el porcentaje de proteína tiene que ser mayor al de grasa por ejemplo si el contenido de grasa 17 de proteína tiene que tener aproximadamente 20 gramos para que sea un queso adecuado y me brinde pues la cantidad de proteína que necesito la cantidad de sodio que es importante entre más reducido venga pues mucho mejor no más de 140 miligramos de sodio por porción de acuerdo entonces también es importante revisar ese nutriente y por supuesto nunca comprar o evitar el queso amarillo que son maduros o que son procesados principio porque esos que esos tienen otras características más contenido de grasa y más contenido de sodio el suero del queso también es una fuente que la puede entre más suero suelto el quesito pues son menos calor y menos grasa va a tener entonces también es una señal importante aprovechemos que son frescos queso blanco que son los que más menos contenido de grasa tiene de acuerdo entonces revisemos etiqueta que es lo más importante y incluyamos el queso como el alimento benéfico que es en todos los tiempos de comida que podamos y eso sería todo por ahí y nos vemos la próxima semana y